Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos a este primer episodio de Noticias Semanales del año 2019. Y bueno, antes de empezar directamente con este ATV, vamos a ver un par de noticias interesantes. La primera es que ya tenemos aquí los primeros regalos para los suscriptores, tal y como tuiteamos hace muy poquito. Estos son unos trajes básicos de piloto, los cuales suponemos que irán complementando con el resto de la armadura a lo largo de estos meses. El nombre de la serie es The Rusty Society, que viene a ser algo así como Sociedad del Óxido, probablemente de ahí su color cobrizo marrón. Tendremos que esperar a ver cómo son el resto de las armaduras. Por otra parte, tenemos alguna que otra actualización. La primera es del propio lanzador del juego, el cual ha recibido algunos cambios, como por ejemplo que se verifique la integridad de los archivos, así como un nuevo menú contextual para poder encender o apagar el sonido, desbloquear o acceder rápidamente a la página web. Y también han añadido mejoras en la estabilidad en el logueo y un recaptcha. En cuanto al juego, está en el reino de pruebas el parche 342A, el cual incluye algunas mejoras en misiones, por ejemplo incrementando el tiempo de alguna de estas. En cuanto a las naves, les ha eliminado el exceso de carga a las Series 600i, al Touring, así como que han añadido algunas áreas restringidas para no volver a usar los vehículos dentro del Orville. Es decir, se acabó eso de meter el buggy dentro de la oficina del señor Hurston. Chicos, poquito, por favor. También han hecho algunos ajustes en el calentamiento de los motores para las naves pequeñas en cuanto al Quantum Travel, que ya sabéis que se calientan muy deprisa. Además de eso, han arreglado bastantes bugs y unos 19 problemas que hacían crashear el juego. Bueno, y eso ha sido todo, así que sin más dilación, empecemos con este ATV. El equipo de audio ha estado trabajando grabando en Austin sonidos para una gran variedad de usos dentro del juego. Básicamente han estado intentando imitar impactos de balas y el choque de objetos físicos. Parte de estas pruebas incluyen choques entre objetos metálicos, así como rocas, y objetos similares también sobre bases metálicas. Muchos de estos sonidos serán usados para simular impactos en las naves y sonido de presión cuando se entra y se sale de la atmósfera. Además, estos sonidos están siendo grabados a diferentes distancias para así poder darle un toque de profundidad y de ambiente al juego. Los desarrolladores se están centrando últimamente un poco más en algunas características, tales como el combate, el aterrizaje y despegue, el control del calor y también el vuelo atmosférico. De la misma manera, también se están centrando en el feedback que les dieron las personas que probaron el nuevo modelo de vuelo en la Citizen.com, haciendo hincapié sobre todo en el modelo de aceleración. Por lo tanto, tendremos que estar atentos a las próximas novedades. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito sobre algunas herramientas procedimentales. Hace poquito terminaron de desarrollar la herramienta de etiquetas procedimentales. La creación de este tipo de herramientas se corresponde sencillamente a una cuestión de velocidad y comodidad. Teniendo por delante un universo como Star Citizen, por rellenar, hacerlo a mano sería eterno, de manera que estas herramientas hacen que este proceso sea infinitamente más rápido. Y recordad que todo lo que sea más rápido a la hora del desarrollo es bueno para nosotros. La clave de esta herramienta es que los distintos equipos no tengan que aprender una nueva forma de programar desde cero. Tienen que ser capaces de controlar los props que coloquen en el lugar donde lo colocan, incluso el color y las marcas de los objetos. Esencialmente funciona con una serie de habitaciones bloque que están en parte prediseñadas y estas se conectan unas con otras desde una serie de puntos ya predefinidos. Sin embargo, estos también pueden ser manipulados por los artistas mediante el programa. Son capaces de manipular cómo se unen, cómo están compuestos por dentro, etc. Algo interesante de esta nueva herramienta es que también tienen el control sobre la verticalidad, lo cual les permite crear estaciones muy grandes. También es interesante saber que todo esto, todo lo que han estado aprendiendo sobre este método, está siendo aplicado a las habitaciones. Además, con esta nueva herramienta les permite crear y personalizar las habitaciones de una manera tan sencilla como hacer un simple clic. Ya nos hablaron hace muy poco sobre esta característica. En realidad lo que ha ocurrido es que han realizado mejoras desde el punto de vista de la programación, de manera que ahora son más eficientes, lo que significa que trabajan más rápido y de una manera mejor. Y por otra parte, y que se trata de un salto muy importante, el cual no se va a apreciar dentro del juego, sino desde el punto de vista del programador. Y es que han logrado pasar esta herramienta desde el lenguaje de programación Python a C++, lo cual básicamente significa que no solo trabajan más rápido, sino que además es más fácil de mantener. También nos han hablado de una herramienta de la cual están bastante contentos. Ciertamente no parece una herramienta muy interesante desde el punto de vista de los jugadores, pero sí lo es desde el punto de vista del programador. Y no es otra que una base de datos referencial de los assets, la cual les permitirá realizar inclusiones y exclusiones de una manera sencilla y rápida, también para poder separar los datos del universo persistente y de Squadron 42. La separación les permite que durante la programación de Squadron 42 tengan naves y objetos que sean única y exclusivamente de Squadron 42, ya que la idea no era limitar el universo persistente, sino que la explicación siempre de todo esto es que si en el universo persistente podemos pilotar, por ejemplo, una nave Bandool, entonces el juego tendrá que cargar la nave Bandool, es decir, por dentro o por fuera, sus mecánicas, las físicas, las armas, sonidos, etc. Sin embargo, si nos vamos a Squadron 42 y no vamos a pilotar una nave Bandool en todo el juego, pues entonces no es necesario que se cargue esta nave con detalle. Así que, bueno, eso que se ahorran. También podemos ilustrar este ejemplo con la Idris. La única razón por la que la Idris no está terminada al 100% es porque no es necesario que lo esté, sobre todo para Squadron 42. De hecho, no hay habitaciones y zonas que no están terminadas, ya lo sabéis, porque no tendremos acceso a estas dentro del juego. ¿Qué significa esto? Bueno, pues desde un punto de vista estrictamente de programación, la Idris que tendremos en el universo persistente y la que tendremos en Squadron 42 en realidad no son iguales. La Idris del universo persistente estará mucho más completa y será mucho más difícil de programar que la de Squadron 42. Por último, nos comentan que han empezado a trabajar en una nueva característica del Movi Glass, que no sería otra más que un mapa para poder movernos mejor entre las localizaciones que visitemos. Antes de nada, aclarar que estas imágenes que estamos viendo ahora mismo no son imágenes reales del motor del juego, sino una presentación sobre la que ellos mismos están trabajando. Como puedes observar, el mapa será en 3D y seremos capaces de ver, dependiendo de nuestros radares, al enemigo. También será interesante ver los diferentes planos de nivel, las zonas donde estaremos, etc. El mapa toca muchas características del juego y tiene que ponerse de acuerdo con un montón de equipos diferentes. Tienen que saber cómo van a ir descubriendo zonas, si vas a localizar objetos dentro de esas zonas y si lo vas a hacer, bueno, cómo, en base a qué, etc. Y por supuesto, tiene que verse bien. Es más, no solo bien, sino genial y ser diferente del resto de los juegos, porque ya sabéis que, bueno, esto es Star Citizen y no cualquier basurilla. En cualquier caso, en este tipo de herramientas, muchas veces lo que se busca es la propia intención de la herramienta. En este caso, en realidad, no están diseñando un bonito mapa 3D. La intención real es saber dónde está el jugador con respecto al mundo y cómo hacer que llegue la siguiente posición. También es importante saber que, dependiendo de cómo se gestione el mapa, se puede tardar más o menos en incluirlo en el juego. Por ejemplo, y pensando exclusivamente en el hecho de visualizar enemigos. Hay que tener en cuenta cosas como si los enemigos son jugadores o son IA. Y si son inteligencia artificial, bueno, ¿cómo sabemos que son enemigos? Habrá que comprobar el sistema de legalidad, también el sistema de reputación. Y bueno, y todas esas cositas, ¿no? Solo para enseñar un punto rojo en el mapa. Y, por supuesto, todo esto es también radicalmente diferente a la hora de programarlo para un juego single player que a un multiplayer. Siendo este último mucho más complicado por, sencillamente, por la cantidad de cosas que pueden pasar y que se pueden hacer. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Así que, en fin, ahora toca decir lo de siempre. Que si os ha gustado, que nos dejéis un like. Por supuesto, un comentario. Suscribirse al canal, tanto a este como al secundario, el Hangar Games. Además de todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, etc. Ya tenéis los links en la descripción. Utilizar nuestros enlaces de referidos, que encontraréis en la descripción del vídeo, tanto de este como de cualquier vídeo del Hangar, para que empecéis con 5.000 créditos más. Y con eso vamos terminando. Se despide el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Chao, chicos. Bueno, a ver, señores. Me he comprado este tirachina con LTI. Y lo voy a probar aquí, a ver. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué haces, subnormal? Esto lo verás tú. Cuando se entere Christopher, te larga a la calle. ¡Cállate ya, hostias! Le digo a Chris, oye, Chris, no cobro lo suficiente por el trabajo que hago. Así que, oye, le voy a poner color a todas las cosas que hago. Y como sé cuál es el color que menos te gusta, pues voy a ponerle todo ese color para que te jodan. Así que, a que no sabéis cuál es el color que menos le gusta a Chris Robert. Pues sí, es el rosa. Y espero que se vaya acostumbrando porque así se va a quedar. A ver, Manuel, no la cagues más, ¿eh? Te paso el jarrón de bohemia de Chris Robert. Si estás por ahí abajo, ¿no? Venga, toma. Lo has cogido, te paso otro. Manuel, pero Manuel, me voy a cagar en... Será subnormal, nos van a echarlos los dos. Pero, pero deja de tirar jarrones, retrasado. ¿Piensas en tu madre? En tu madre pienso. ¡Aaah! ¡Aaah!